Música Torname a baguichar Torname a baguichar Música Que solo voy a amar, que solo voy a amar Quest'anima fede, caro mio bene Que solo voy a amar Quest'anima fede, caro mio bene Con mi amor, mi abene Yo te dono el miocor, yo te dono el miocor Si no será el mi amor, ay, te saró crudel para mi aspele Ay, te saró crudel, si no será el mi amor, ay, te saró crudel para mi aspele Para aspele Tarda mi ama quechar, de solo voy a amar Questa anima fede, caro mio bene Tarda mi ama guillan Tarda mi ama guillan Que solo voy a amar Que solo voy a amar Questa anima fede, caro mio bene Que solo voy a amar Questa anima fede, caro mio bene 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 Gracias por ver el video.